Estos son los 5 mejores documentales para ver en HBO GO No todos son superhéroes, dragones, espadas o robots Parte del mejor contenido que está disponible en HBO son sus documentales HBO ha trabajado para cultivar un amplio repertorio de documentales que abordan una variedad de problemas reales y nos han traído unas historias fascinantes y héroes de la vida real Desde escándalos deportivos y hasta crímenes horribles y una mirada detrás de cámaras a un programa de televisión que hizo historia Aquí están los 5 mejores documentales para ver en HBO GO Antes de ver listado, por favor, les recuerdo, no olviden suscribirse Mi primera recomendación es The Jinx, The Life and Death of Robert Durst Un estremecedor documental de 6 partes con episodios entre los 38 y 50 minutos Dirigido por Andrew Jarecki, quien realizó la película All Good Things la cual estaba inspirada en la biografía del criminal y heredero de bienes raíces de Nueva York, Robert Durst A través de entrevistas con Durst durante más de 20 horas en un periodo de varios años Jarecki examina la compleja vida del millonario después de haber sido acusado de tres asesinatos a lo largo de cuatro décadas Y créanme cuando les digo que el giro al final de este documental no se lo imaginan ni M. Night Shyamalan en sus mejores sueños El segundo documental en la lista es Won't You Be My Neighbor Fred Rogers dejó su huella en el mundo a través de su espectáculo Un hombre que buscaba superar las divisiones culturales, religiosas y raciales al enseñar a los niños la importancia de la bondad, la aceptación y la compasión El año pasado fue interpretado por Tom Hanks en el cine, pero este documental de hora y media nos da una mirada íntima al ícono televisivo norteamericano A ese vecino favorito que enseñó a todos a ser mejores seres humanos Explora al hombre detrás de la personalidad de la televisión Un tipo que luchó contra el Congreso por la financiación de las artes y que dejó un legado que vale la pena celebrar El tercer documental en la lista es At The Heart of Gold Un documental de 90 minutos que realiza una profunda investigación sobre el escándalo de abuso sexual que sacudió al mundo de la gimnasia estadounidense en el 2016 Después de que un grupo de mujeres valientes certificaron que el médico del equipo nacional Larry Nassar abusó sexualmente de ellas Se inició una investigación que descubrió la impactante extensión del abuso de Nassar el cual se remonta a décadas e involucra a cientos de niñas y mujeres Con entrevistas exclusivas con sobrevivientes el documental arroja luz sobre las valientes gimnastas que comparten sus historias y cuyos valerosos esfuerzos revelan un sistema peligroso que da prioridad a ganar sobre todo lo demás El cuarto documental en realidad no es uno sino son tres películas las cuales componen la trilogía llamada Paradise Lost Estas tres partes, cada una siendo una película de dos horas dirigida por Joe Berlinger y Bruce Sinofsky retrata los juicios de los tres de West Memphis Tres jóvenes acusados de asesinar y mutilar sexualmente a tres chicos como parte de un presunto ritual satánico Este documental le hace seguimiento al caso durante casi 20 años haciendo descubrimientos que alteran la vida de los muchachos y el sistema judicial estadounidense Y el último documental en la lista es When the Levies Broke el impactante documental en cuatro partes de Spike Lee que explora la devastación humana que dejó Katrina a su paso Así como lo que la catástrofe expuso sobre las construcciones sociales estadounidenses Sugiere que el desastre en New Orleans era evitable causado por diques mal diseñados por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos y el sufrimiento posterior se vio agravado por fallas en todos los niveles del gobierno Te romperá el corazón y te enojará Pero una vez hayas visto las cuatro obras no lo olvidarás Es un documental que hay que ver Así que ya lo saben Si quieren ver buenos documentales Estos son cinco de los mejores que van a encontrar en HBO GO No olviden compartir este video Darle like y suscribirse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!